Arriba, abajo, al centro, ya adentro. Arriba, abajo, al centro, ya adentro. Arriba, abajo, al centro, ya adentro. Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuma, toma y se levanta. Tengo todo lo que la pone loca. Baila, goza y se alborota. ¿Dónde está la sangre de vida? ¡Mueve, totó! ¡Mueve, totó! ¡Se alborota! ¡Mueve, totó! ¡Mueve, totó! ¡Mueve, totó! ¡Mueve, totó! ¡Mueve, totó! ¡Mueve, totó! Esto, por favor, te vas a descontrolar con esa. Oye, los he visto a reggaeton si bailan. Vamos a continuar, ¿ok? ¡Alegría, señores y señores! ¡Es la cumbia mayor! ¡Escúchale! ¡Sabor! ¡Oye, mi amor! Y lo cantamos fuerte, ¿ok? ¡Escúchale! 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 ¡Camaz! ¡No lo olvidaré jamás, mi amor! Para mis amigos de Shantia Farsa, Baitiki, Aguio Visuals Y hoy, su mano del barrio, la cumbia manchada de Gotequio Valles En los dos, del talentosísimo Carlinos Y lo cantaba suerte, el miembro es el que se lanzaba Sin miedo a reírse, ¿y cómo dice? Sé que me olvidaré, esa linda mujer Su recuerdo yo, siempre llevaré Sé que me encontraré, otro bello querer Que te va a asumirá, y su forma excelente Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no lo olvidaré No, no, no lo olvidaré Jamás Soy mi amor Sigo cantando con mi corazón Porque te quiero Porque te amo ¿Dónde está lo romántico? ¿Dónde, dónde? Soy para ti Un saludo ¡Suscríbete al canal!